Sintronicol Córdoba se une nuevamente a esta campaña gracias al aporte de cada uno de los afiliados de nuestra organización sindical. También muy orgulloso de tener gente tan solidaria en nuestra institución ya que Sintronicol siempre está atento a cualquier solidaridad de parte de los afiliados. Esta vez lo hacemos en beneficio de los estudiantes de bajos recursos económicos de la Universidad de Córdoba. ¿Cuántos mercados? La vez pasada fueron 100. En esta oportunidad, ¿cuántos mercados se entregan para los estudiantes de más escasos recursos de la Universidad? Gracias al aporte de los afiliados logramos entregar nuevamente acá al doctor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, 100 mercados en el día de hoy. Y bueno, vamos a tratar, porque es muy difícil estas donaciones, de continuar aportándole a la causa de la campaña gestionada a través del bienestar universitario. Es inmensamente agradecido con el liderazgo de la Junta Directiva de Sintronicol por haber impulsado esta iniciativa que fue retroalimentada en la base de los trabajadores. Y con estos 100 mercados de hoy, llegamos a 200 mercados aportados por los trabajadores de la Universidad de Córdoba con el liderazgo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores. Esto es una ayuda de los trabajadores para con los estudiantes más vulnerables de la Universidad de Córdoba. Creo que esto es un ejemplo que hay que resaltar, que hay que indicar y que hay que colocar como modelo y como ejemplo. Con esta ayuda que hoy da Sintronicol, los trabajadores, llegamos a más de 1.800 apoyos alimentarios. Es una cifra importante que ayuda y mitiga esta situación de crisis que tienen las familias de muchos de nuestros estudiantes. La idea es que el segundo semestre continuemos con este tipo de ayudas en términos de solidaridad. Igualmente en el acompañamiento académico estamos trabajando y próximamente lo anunciaremos, el tema de subsidios de la matrícula. En fin, la idea es darle todas las condiciones y todas las garantías para que nuestros estudiantes se mantengan en el proceso formativo, continúen el segundo semestre académico. Ese es el objetivo que como institución nos hemos puesto y vamos a acompañar a nuestros estudiantes. Así que gracias hoy a toda la Junta Directiva del Sintronicol de la Universidad de Córdoba nuevamente.